Hola mi amor Hace tiempo que no hablamos Ya casi un año que hemos terminado Sé que hoy al verme con ella Te destrozó el corazón Y aunque tengo derecho a rehacer mi vida Quisiera explicarte y sé que estás herida Que el beso que presenciaste No fue lo que pasó ¿Cómo saber si estás ahí? Si por el día estudias Por la noche me necesitas ¿Cómo saber si estás dormida Si esperas que alguien te venga a rescatar Ella tiene tu cuerpo Cierro mis ojos Y a ti te siento Nena Si ella me besa Siento tus labios En mis recuerdos ¿Qué será lo que nos pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué me pasó? ¿Qué será lo que nos pasó? Hola mi amor Hace tiempo que no hablamos Ya casi un año que hemos terminado Sé que hoy al verme con ella Sé que hoy al verme con ella Te destrozó el corazón Y no ¿Cómo saber si estás ahí? Si por el día estudias Por la noche me necesitas ¿Cómo saber si estás dormida o si esperas Que alguien te venga a rescatar Ella? Ella tiene tu cuerpo Cierro mis ojos Y a ti te siento Nena Si ella me besa Siento tus labios En mis recuerdos Nena Nena ¿Qué será lo que nos pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué me pasó? ¿Qué será lo que nos pasó? Hola mi amor Hace tiempo que no hablamos Ya casi un año que hemos terminado Sé que hoy al verme con ella Te destrozó el corazón Y no ¡Suscríbete al canal!